Deportivo Misco, el rival en casa de nuevo, por ahí con la oportunidad de atropear al liderato, ¿cómo lo están viviendo ustedes en el personal y colectivo? Bienvenido. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Y sí, como se dice, volvemos a enfrentar a Misco, es un gran equipo, tienen buenos jugadores, llegaron muy buenos jugadores también, y pues sabemos a lo que nos enfrentamos, obviamente está el tema de la final pasada y todo, entonces pues no creo que haya cambiado mucho el sistema de ellos, lo que hemos visto es muy parecido, pero obviamente cambiaron algunos jugadores, entonces creo que estas dos semanas que tuvimos de trabajo nos sirvieron para ultimar detalles y prepararnos también en la parte física para seguir mejorando en el torneo. ¿Qué es lo que puede esperar la misión de Municipal en el sábado? Pues que vamos a dejar todo en la cancha, vamos a intentar ganar como siempre, tenemos que hacer unos fuertes acá, y creo que eso, el torneo pasado nos dio mucho fruto, entonces pues estamos tratando de seguir perdiendo también. ¿Qué ha sido el queso, Andalá, para los premios del barrio? Que siempre hay cosas por ocurrir, y hoy lo han mostrado que los equipos, que se han realizado esas fechas del torneo, ¿algo en lo que se hizo un campeón pensando en llegar más fino en este torneo? Sí, pues principalmente se trabaja la parte física, digamos de una seguidilla, pues un par de días se descanse, después ya se vuelve a retomar, para llegar a punto de lo que falta, ahora vienen bastantes partidos seguidos, que creo que ya no sé si habrá tiempo de parar una semana o dos así, como ahorita, entonces pues se saca provecho de eso, y obviamente en la parte táctica, con cosas que Sebas nos pide, que quiere afinar, y creo que siempre nos hacen ríos los parones. ¿Cómo ves ese cuadro, Andalá? Fuerte, fuerte, como siempre, creo que Misco siempre ha sido un equipo que pelea por estar ahí arriba, entonces pues sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, nosotros con mucha humildad, con mucha seriedad, vamos a enfrentarlos y ojalá que podamos ver. ¿Cómo ven ustedes como capitán del equipo? Por ahí la posibilidad, por ejemplo, lo de Galindo, que fue mencionado a tu selección, que el flaco no está esta vez en total plenitud para poder estar físicamente. Esas ausencias que pesan, ¿cómo lo ven ustedes desde dentro del campo? Pues con mucha tranquilidad, sabemos que son piezas muy importantes, son claves en su titular, pero pues el equipo está conformado con muchos jugadores y se ha notado que cuando hace falta un jugador importante, pues el que entra lo resuelve bien, entonces pues creo que eso es lo bueno de este equipo, que hay buena competencia y al que le toque en el momento justo, pues va a poder cumplir. Sobre todo lo anterior, creo que de usted, ayer esa silla fue montaño, uno de los juveniles, tomar o echar mano de los juveniles también, ¿cómo lo ve usted en ese panorama? Sí, importante para ellos también que puedan aprovechar la oportunidad y creo que son jugadores que tienen mucha calidad, entrenan muy bien, son muy serios y creo que pues tienen que aprovechar esos momentos, que sea como sea la situación que es en la que ellos tengan que entrar, pues que aprovechen y puedan sumar al equipo, creo que tienen mucha calidad y pues nosotros obviamente nos toca acuerparlos, ayudarlos como nosotros lo hemos hecho. ¿La obligación de ser campeones? Pues es lo normal, verdad, siempre el que cada campeón quiere seguir en lo mismo y pues nosotros tenemos el objetivo claro, sabemos que va a estar difícil, pero no es imposible, entonces por eso se trabaja fuerte, se entrena bien y pues como siempre le digo, como los pies en los viernes, como humildad para montarnos con todo lo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!